Hola, muy buenos días, chicos. Les mando un cordial saludo. Les comento, uno de sus compañeros me mandó un mensaje y me comentó que el video no se escuchaba. Bueno, por eso me estoy tomando la molestia, en este caso, de volver a explicarles lo que serían las actividades de esta semana. Bueno, dentro de esta semana vamos a trabajar lo que sería el tema del texto literario parte 1. Bueno, ustedes a lo mejor ya vieron el video y se dieron cuenta que no se escuchaba. Entonces, en este caso, pues, los voy a volver a compartir. Bueno, el texto literario. En esta semana vamos a trabajar lo que sería el texto literario y esto lo vamos a dividir en dos partes. Si viste a lo mejor el video completo, te habrás dado cuenta que expliqué que vamos a también a trabajar lo que sería el texto no literario y el texto no literario la siguiente semana. En esta semana vamos a trabajar lo que sería el texto literario parte 1. ¿Cómo le harías en esta cuestión aquí para, en este caso, a ver, déjenme, se está presentando, se está presentando. En este caso, para que tú hagas tu asistencia, ¿qué es lo que vas a hacer? Acuérdate. Y, de hecho, aquí la asistencia la podrías tomar con este video o con el otro. No habrá ningún problema. Te vas al apartado de asistencia, tomas tu evidencia, la subes y, pues, en este caso, subirías tu asistencia. Bueno, les comenté bien en el video pasado. Vas a irte donde está tu material, el texto literario, parte 1, y lo vas a abrir. Bueno, vas a dar lectura a lo que es el texto. Yo, aquí en este momento, voy a darte una explicación breve de lo que es el tema de esta semana. Y también, de igual manera, voy a dar las instrucciones para el trabajo. Bueno, el texto literario es todo aquello que pertenece a algún género propio de la literatura. Se trata de expresar el arte a través de palabras. Ok, en este caso, fíjate, aquí tenemos, en el documento PDF, tenemos una imagen de un castillo, de un libro, de un sombrero, de una olla, un dragón, una espada, una corona, una varita y un sombrero de princesa. ¿Cómo están catalogadas las princesas dentro del ámbito literario? Acuérdate que el ámbito literario es todo aquel el cual te hable de algo que es fantasioso, de algo que es ficticio. Pero, esa sería una de las ramas principales de lo que sería el texto literario. Ahora, en este caso, aquí como lo mencionas, dice, por lo tanto, a la hora de textos literarios, nos estamos refiriendo a la literatura en general. El diccionario define a la literatura en los siguientes términos. La literatura es un arte que emplea como medio de expresión una lengua. Asimismo, en obras de otros autores, encontramos definiciones similares, como por ejemplo, el del libro, Las literaturas hispánicas, de Evelyn Bicón Garfield y Iván A. Sherman, en donde expresa lo siguiente. Aquí nos dan un concepto. En este caso, dice, el texto literario es una creación artística expresada en forma de letras y palabras escritas, o en forma de sonidos o palabras pronunciadas. En este caso, aquí la definición de literatura o texto literario es una creación artística. Surgiere que es la combinación de estas dos artes, de estas dos palabras, el arte y la palabra escrita. Entonces, desde tiempos remotos, la humanidad ha buscado diversas formas de expresar sus ideas y sentimientos. La palabra escrita, sin duda, fue un pilar de esa manifestación. Aquí, bueno, te voy a comentar lo siguiente. Lo vamos a ver la próxima semana. Es el texto informativo y el texto no literario. En este caso, vamos a trabajar con lo que sería el texto literario, pero te voy a dar una breve explicación de lo que sería el texto informativo. Dice, un texto informativo, por ejemplo, tiene una finalidad muy particular y muy distinta al texto literario, porque su objetivo es justamente informar. Y en este caso, ¿cuál sería el objeto de la literatura? En este caso, aquí nos menciona que no es fácil de responder la pregunta, pero se podría afirmar que cuando una persona, aquí atento, una persona escribe un escrito que pueda considerarse literario, lo que está queriendo hacer es darse a conocer, expresar su yo a través de historias y de poemas. Ahora te vas a preguntar, ¿cuáles son las características del texto literario? Muy sencillo. Hay cuatro características importantes. Primero, debe de ser subjetivo. ¿A qué nos referimos con la subjetividad? En este caso, aquí, el trabajo que vas a realizar en la semana va a ser escribir un pequeño poema o un pequeño escrito. En este caso, aquí dice, la finalidad del texto es puramente artística. Cuando tú escribes un texto, en este caso tú lo vas a inventar, aquí yo no si no te sugiero que lo busques en internet, sino que tú lo hagas. En este caso, lo que tendrías que hacer es hacer un escrito sobre algún tema. Y ahorita en un momento te voy a presentar el formato con el cual lo tendrías que hacer. Y lo que tú escribas va a estar relacionado a lo mejor con una persona, puede estar relacionado con un evento, puede estar relacionado inclusive con algún animal, con alguna situación. Puedes relacionarlo. Y eso es artístico y no habrá ningún problema. Ahora, la libertad. Hay una libertad absoluta en el estilo y en el tono de la redacción. En otras palabras, aquí hay un estilo. En este caso, tú le darás tu estilo y le darás el tipo de redacción que tú quieras. Obvio. Algo que tienes que cuidar es la ortografía, que esté bien escrito. Otra característica, dice, frecuente uso de figuras literarias, tales como la metáfora, la comparación. En este caso, un ejemplo claro es como cuando diría, se diría en un poema, ¿no? Es que tu sonrisa es igual como una sandía. En este caso, ¿por qué? Bueno, la sandía es de color rojo por dentro, aunque es verde por fuera. Pero, ¿qué pasa? Pues se ve roja, un tono rojizo. Y si tú haces una comparación con eso, en este caso aquí estarías diciendo que tal persona tiene, en este caso podríamos poner, tus labios son como la sandía, ¿no? Son igual que la sandía. Y no estás diciendo que la persona tenga una sandía en la boca. No. Si no estás haciendo una metáfora en este caso. O una comparación que estés comparando que, por ejemplo, tus ojos verdes son como el color de la esmeralda, ¿no? Aquí estás diciendo que tal persona tiene los ojos verdes como tal objeto. Ahora, otra característica principal es variedad de géneros. El narrativo. El narrativo ese lo podemos encontrar en diferentes libros, en diferentes textos. En este caso, una narrativa sería, por ejemplo, algún poema, algún libro, por ejemplo, algún libro de Edgar Allan Poe, algún libro de... Algún libro de Shakespeare, alguna obra de Shakespeare, nos habla sobre, nos narra historias. Básicamente, en este caso, los textos narrativos son aquellos que nos van a contar una historia, ¿ok? Principalmente. Ahora, hay otros géneros que son el ensayístico. ¿El ensayístico a qué se refiere? Bueno, un ensayo, acuérdate, vámonos desde el término general. Un ensayo es aquel en el cual una persona expresa su opinión sobre alguna situación. Eso es un ensayo. Cuando tú escribes un ensayo, tú das tu opinión sobre un tema. En este caso, el ensayo sería que... En este caso, el ensayo es que tú des tu opinión sobre algún tema. Sin importar, y no tanto que te importe que no vas a expresar groserías, obviamente no, pero vas a expresar tu opinión sobre algún tema en general. Lírico. ¿A qué se refiere con lírico? Bueno, lírico. Hay obras, hay textos, están escritos, que a lo mejor son cuentos, te cuentan una historia, te cuentan algo, o algo, pero lo lírico se refiere a que están escritos en prosa. Un ejemplo claro de algún texto en prosa, bueno, que es en inglés, es el libro de Beowulf. Beowulf es un guerrero, es el libro donde cuenta las historias de un guerrero, que pelea con dragones, pelea con gigantes, y tú dirías, bueno, ya esas obras no se escriben. No, es de hace algunos años. ¿Cuál es una de las características principales de este libro? Está escrito en inglés. Y en este caso, aunque está escrito en inglés, está escrito en prosa. Acuérdate que en la prosa, cuando tú escribes un documento o un párrafo, la primera línea tiene que tener que concordarse con la tercera, la segunda con la cuarta, y así. Así es como se va escribiendo en prosa. Es como si fuera una canción. Tiene que tener un ritmo, en este caso no sería el ritmo, sería el tipo de escritura, y en este caso tenga una rima. Eso también es importante y es una característica principal de los textos líricos. Y un rasgo muy importante, la ficción y la realidad entremezcidas. Los textos, en este caso, los textos literarios, se basan en lo que sería la ficción. ¿Ok? Seguimos. Dice, los textos, los tipos de textos literarios merecen un estudio detallado y profundo, ya que se sabe la que la variedad es muy grande y cada uno de ellos tiene sus propias características. Bueno, aquí te podría dar un sinfín de ejemplos. En este caso, aquí vienen dos ejemplos acerca de lo que sería el texto literario. Hay muchísimas obras. En este caso, me gustaría que mencionarte, dice, una poesía es completamente diferente a una novela. Lo que tienen en común es que ambos son técnicamente textos literarios. A continuación se presentan ejemplos de textos literarios comunes. Aquí vienen dos partes, vienen dos textos. En este caso, el ejemplo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, es un pequeño párrafo de cómo inicia el libro diciendo un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha pasado mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza y nastillero. Larga antigua, rocín flaco y gordo corredor. Una olla de algo, más vaca que carnero, salpicón, las más noches, duelos y quebrantos. Los sábados, lantejas, los viernes, algún palomino de añadidura. Los domingos consumían las tres partes de su hacienda. Es una parte de la obra, en este caso de Miguel Cervantes de Saavedras, del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y otro, una rima, una pequeña rima de Gustavo Adolfo Becker, dice, el salón, en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¿Cuántas notas dormían en sus cuerdas como el pájaro duerme en la rama, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas? Ah, y pensé, ¿cuántas veces el genio se duerme en el fondo del alma? Y una, ves como Lázaro, espera a que le digan, levántate y anda. Entonces, aquí te das cuenta, es una rima, es una rima, esta parte, esta rima de Gustavo Adolfo Becker, es una rima, tiene que ir rimando, lleva un sentido. Entonces, esa es la característica principal de los textos literarios. Ahora, aquí al final viene un pequeño ejemplo, un cuadro comparativo, sobre lo que serían los textos literarios. ¿Qué es un texto literario, una novela, un cuento, un diálogo, una fábula? ¿Cuáles son tus principales características? Bueno, dentro de los textos literarios, ¿cuál es su mundo principal? Pues es el ficcional, ¿no? Las acciones suceden en un mundo ficticio, fingiendo, imaginando, aun cuando tengan acontecimientos similares a la realidad. Son sucesos verosímiles, los acontecimientos pueden ser posibles y creíbles. La función es estética, busca resaltar y embellecer el lenguaje. Utiliza todos los recursos posibles, únicos, sintácticos y simácticos. Simácticos, perdón, para su función estética. Aquí en este caso, pues se tiene que tener, tiene que tener, aunque tú vas a hacer el escrito como tú quieras, en rima, en prosa, puedes ocupar metáforas. Entonces, tiene que estar bien escrito, semántica, en lo que serían lo sintáctico y lo semántico. Así, las palabras que te ocupes, que sean las correctas. Ok, acuérdate cómo se escribe, o cómo podemos escribir relaciones simples con nuestro sujeto, nuestro predicado. Por ejemplo, tu sujeto, tu verbo, tu acción y tu complemento. Ok, en este caso, el lenguaje. Utiliza todos los recursos posibles, fónicos, sintácticos y semánticos. Ahí ya lo había comentado. Para lograr su función estética. Tienen una intertextualidad. El texto literario se inserta en un conjunto de textos. Puede ser, aquí el texto literario es muy versátil. La relación. Aquí, fíjate, muy importante. Esto es lo que tiene que generar un texto literario. Un reconocimiento, en este caso, un sentimiento o una emoción. Que la persona que lea a lo mejor tu escrito, se le venga a la mente a una persona, que se le venga a la mente a un lugar. Bueno, va a depender mucho de qué escribas tú, en este caso, en tu trabajo de esta semana. ¿Y cuáles son los que pertenecen a los textos literarios? ¿Qué tipos de obras o qué tipo de obras exactamente? Lo que es un cuento, una novela, una leyenda, la poesía, una fábula, o alguna obra que esté referida a lo que sería una tragedia. ¿Ok? Si te das cuenta, pues, es un tema bastante sencillo. En este caso, lo de los textos, los textos literarios. Bueno, la siguiente semana vamos a trabajar lo que serían los textos no literarios y cuál es una de las características principales. De hecho, vamos a ir utilizando, en este caso, lo que sería el mismo documento, pero ya nos basaríamos a lo que sería el texto no literario. ¿Sí? Bueno, espero que hasta aquí no haya ninguna duda, y en caso de que haya alguna duda, ya te había comentado que puedes ocupar de WhatsApp y con mucho gusto yo te puedo apoyar. Bueno, aquí el texto literario, parte 1. Bueno, el texto literario, la parte 1, nos menciona lo siguiente. ¿Tú qué es lo que vas a realizar? Bueno, en esta semana vas a revisar lo que sería el documento de Word esta semana en el cual vas a escribir un poema, donde puedas tu título y tu cuerpo al poema. En este caso voy aquí, vamos a ver si nos permite, porque puede ser que en algunas ocasiones no nos permita hacer el cambio. En este caso no creo que nos permita hacer el cambio de... En este caso el título, vas a escribir lo que sería tu título, y lo vamos a esperar nada más a que cargue bien, porque en algunas ocasiones no va a querer cargar. Vas a escribir lo que sería tu título en la parte de arriba. Yo aquí lo que te recomiendo para tu título, y que espero nunca se te olvide, y es muy importante que lo hagas, es tu título lo vas a poner en el centro. Título de tu obra. Por ejemplo, supongamos que a tu obra le quieres poner la belleza. Y aquí empieza la descripción. Ah, este, la belleza. Podríamos poner todo en el mundo. Todo en el mundo. Tiene un aspecto bello. Tiene un aspecto bello. Como serían. Los, por ejemplo, los árboles. Verdes. Como las verduras. Los árboles que son verdes como las verduras. Y así, ir escribiendo. Aquí lo que tienes que tener cuidado es acerca de cómo escribes. Ya que escribas todo tu texto, al final le vas a poner autor. Juntos. Y le vas a poner tu nombre. Nombre. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer en esta semana. De hecho, algo que también podrías hacer es buscar otro poema. Un poema a lo mejor. Decir, bueno, yo quiero hablar acerca de los animales. Ah, pues te buscas un poema de animales. Lo ves. No lo, no, no, no hagas el mismo. Trata de cambiarlo. Trata de que ese a lo mejor sea el que te va a ayudar, pero tú ya le cambias algunas palabras, le pones otra. Lo importante es tu autoría. Que tú puedas escribirlo bien. Y que hagas un trabajo, pues, eficiente. Así como los han realizado. ¿Ok? Entonces, bueno. Esas serían las actividades de esta semana. Que son tres actividades. ¿Cuáles son esas? Revisar el material. Con la asistencia del día de ayer. Aunque el día de ayer, pues, si hice el video, no habría problema. En esto de la asistencia no se preocupe. No habría problema. Y que hagas tu trabajo del texto literario, parte uno. ¿Ok? Y entonces, eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer en esta semana. Te pido una disculpa porque el video que ayer les compartí por YouTube, que se los... Y ya más o menos en la tarde se los compartí. Este, no se escuchaba. Yo al principio, cuando lo vi, y que sí se estaba escuchando al principio. Pero la verdad, ya no revisé ni la mitad, ni el final. Y sí me percaté que, este, no se había escuchado. Entonces, de nuevo volví a hacer el video. Entonces, mis estimados, de mi parte sería todo. Les comento que cualquier cosa, cualquier situación, estamos para... ¿Ok? Toma aquí lo que sería tu asistencia. Y cualquier duda, cualquier situación, estamos para poderte apoyar. Que tengas un buen día. Y sobre todo, cuídense mucho.